Las autoridades entregaron sus declaraciones oficiales sobre el atentado contra los uniformados de la policía, que se encontraban en formación en la estación del barrio San José, donde fue lanzada una granada en horas de la mañana de este sábado. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que unos bandidos, que unos sinvergüenzas vengan a gritarle el sueño y la tranquilidad a Barranquilla. No nos vamos a dejar toda nuestra solidaridad a la Policía Nacional, toda la solidaridad a estas familias de estos tres agentes que han fallecido, Freddy José, Freddy López, Josimar, dos muchachos de Ciénega, uno de Sucre, todo nuestro acompañamiento a la Policía Nacional. Hay una muy buena reacción, hay unas capturas, la Fiscalía está con nosotros judicializando. Hay buenos indicios, pero no queremos ir a dar resultados definitivos aún, pero hay buenos golpes. No tenemos la menor duda que esto es una retaliación ante tantos buenos golpes que viene dando la policía, no solamente al microtráfico de Barranquilla, sino por fuera de Barranquilla y que replican aquí con nosotros. Pero el mensaje es que hoy estamos más unidos que nunca, más unidos que nunca. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir, mucho menos en esta época del año, que unos bandidos vengan a quitar el sueño a Barranquilla. El general Mariano Botero afirmó que ya se tiene capturada a una persona, al parecer por estar vinculada a este atentado. Se explosiona un artefacto donde resultaron inicialmente 17 uniformados lesionados, tres de ellos murieron por la gravedad de las heridas. En esa misma accionar, pues no se pierde ese sentimiento y ese compañerismo y se logra inmediatamente la captura de un individuo que hoy, en este momento, está siendo judicializado, ya que tiene injerencia importante en este asunto que sucede. Así mismo se identifican dos personas más, las cuales están surtiendo al momento con Fiscalía General de la Nación en proceso de investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Seguimos pues con las investigaciones del caso, ya el señor alcalde lo ha dicho, no vamos a bajar la guardia, seguimos. Pensamos que esto puede ser una retaliación de estos grupos, donde últimamente le hemos impactado fuertemente. Las autoridades continúan investigando para dar con los autores de este atroz crimen que hoy enluta a toda Barranquilla.